Me está cubriendo por el culpade de una mujer que no me sube corresponder Mi corazón me está cubriendo por el culpade de una mujer que no me sube corresponder Si no yo sé que la merita y el amaba más que a mi vida Si no yo sé que la merita y el amaba más que a mi vida Él es William Andy ¿Lo gustaron? Un poquito más, ¿no? Y ya vienen los dos aquí, los dos escuandos Con el maestro Romero en el salido Nos vamos para el Dainamo, Romero Nos vamos a kilómetro 50 Hola Mi corazón me está cubriendo por el culpade de una mujer que no me sube corresponder Mi corazón me está cubriendo por el culpade de una mujer que no me sube corresponder Solo yo sé que la merita y el amaba más que a mi vida Solo yo sé que la merita y el amaba más que a mi vida Mi corazón me está cubriendo por el culpade de una mujer que no me sube corresponder Mi corazón me está cubriendo por el culpade de una mujer que no me sube corresponder Mi corazón me está cubriendo por el culpade de una mujer que no me sube corresponder De la mujer que no me subequinero por el culpade de una mujer que no me sube órgano y el culpade de una mujer que no me sube ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!